Un video que circula en redes sociales, muestra como a la ganadora del certamen de belleza Miss África 2018 se le incendió el cabello durante el evento. Dorcas Casinde, la hermosa joven vivía un momento feliz al ser coronada. La joven abrazó a Miss Nigeria que quedó en segundo lugar cuando de pronto su cabello comenzó a incendiarse. Los hechos sucedieron durante el certamen de belleza Miss África 2018, en Calabar, Nigeria, donde Miss Congo se coronó ganadora. Dorcas Casinde Lucía, un bello afro característico del Congo, que en cuestión de segundos comenzó a arder tras la pirotecnia y destellos de flama que cayeron sobre su espesa cabellera. Después suelta la mano de su compañera, quien nota enseguida que la nueva Miss tiene fuego en la cabeza. Sigue leyendo Andrea Legarreta presume diminuto bikini que deja ver sus enormes piernas Germán Cano, ex de León. Es el quinto mejor goleador del mundo. Identifican a ejecutados en vivienda de Salamanca. Dan a conocer detalles del contrato que ofrece América a Boseli.